Son las 12 con 48 minutos y les contamos que la familia del policía Froilán Jiménez asesinado durante la revuelta policial de septiembre de 2010 pide al ministro de defensa Osvaldo Jarrín facilite los nombres de los uniformados que participaron en el rescate del ex presidente Rafael Correa Eugen Romero, abogado de la familia de Froilán Jiménez coincide con el fiscal Fabián Salazar en que existen indicios suficientes para investigar al ex presidente de la república Rafael Correa y al ex ministro de defensa Javier Ponce en el caso de la posible ejecución extrajudicial del uniformado el 30 de septiembre de 2010 ya se ha podido establecer por parte de la versión del señor general Luis Castro que recibió una disposición del ex presidente Rafael Correa Delgado Romero además señaló que para que se haga justicia es importante que el ministerio de defensa desclasifique y que dé a conocer los nombres y apellidos de los militares de las unidades especiales que estuvieron en la operación rescate se está tapando la verdad de los hechos se ha hecho el requerimiento por parte de la Fiscalía General del Estado que se desclasifique la información y hasta el día de hoy no se ha recibido un documento alguno esa información sería fundamental para determinar quién realizó el disparo en contra de Froilán Jiménez la noche del pasado miércoles se desarrolló la reconstrucción del caso la diligencia se instaló pese a que ahora misma no asistieron los 56 militares del grupo especial de operaciones que participó en el operativo quienes sí acudieron fueron los 7 oficiales del GEO señalados por el general Luis Castro oficial que comandó la operación de evacuación lo cual van a ayudar a la Fiscalía obviamente nosotros vamos a aportar con dicha investigación lo que ya se conoce es la cadena de mando en la operación rescate Rafael Correa como jefe máximo de las Fuerzas Armadas ordena ser rescatado va un 30% con material de armamento letal viene a disposición del alto mando militar según el abogado de la familia del policía fallecido será necesaria una nueva reconstrucción de los hechos para esclarecer este caso Isaías Cruz DC Televisión